Preparo el desayuno una, dos y hasta tres veces al día. Gestiono peleas cada tres segundos. ¡Mamá, ayuda! La casa, eso es un tema aparte, me limito a sobrevivir. Lo que ve la suegra, ese es mi lema desde que soy tri-mamá. Pero risas, juegos y abrazos, eso no puede faltar en mi casa. Y de vez en cuando consigo hacer algo, como hoy, que voy a preparar con vosotros una vela infinita, como mi paciencia, que sin saberlo, es infinita. Tirsianos, tirsianas, bienvenidos una semana más a la casora de Tirso. Como veis, estoy en la ciudad. Os dije en el último vlog que no iba a volver a la montaña hasta que no estuviera terminada. Pero al final se ha adelantado todo un montón. El suelo de la montaña por fin está puesto... El suelo de la montaña... El suelo de la casa. El suelo de la casa. El suelo de la casa por fin está puesto, así que ya puedo ir con los niños. Bueno, aunque falta limpiar y todo... ¿Qué tú quieres? Aunque falta limpiar y todo eso... Bueno, sobre todo la faena de pintor, que es lo que falta principalmente, porque el resto ya está. Me ponen la cocina la semana que viene. Ya tenemos ahí la cocina de leña también, que os la enseñaré en el próximo vlog. Hoy grabamos aquí, pero el próximo vlog ya grabamos en la montaña. Me escribió el otro día una suscriptora del canal y me decía que cómo podía ser que no le llegaban las notificaciones de los vídeos. Tenía la campanita activada, pero no le llegaban. Entonces, os lo digo para que reviséis bien la suscripción y activéis la campanita, pero le deis a la opción todas. Porque de esa manera os llegarán todas las notificaciones. Si no, no os llegan. Y mucha gente igual piensa que no subimos vídeo y subimos vídeo todas las semanas. Así que acordaros de revisarlo y de paso suscribiros al canal. Y además quiero dar la bienvenida a todos los nuevos tirsianos y tirsianas que se han unido al canal recientemente. Estamos felices y que podamos compartir nuestras aventuras en la montaña y poder transportaros a la naturaleza y compartir un pelo. Hoy vais a pasar una mañana conmigo y además vamos a preparar, como ya os he dicho antes, vamos a preparar una vela. Vamos a hacer una cosa muy divertida. Yo ya estoy pensando en la decoración de mi casa nueva, que me hace mucha ilusión. Y faltan cuatro días para mi cumple. Y faltan cuatro días para el cumple de Martín. Y voy a cumplir seis años. Me apetecía compartir con vosotros esta manualidad, que es hacer una vela personalizada. con los aromas que queráis, con el color que queráis. Así que quedaros conmigo porque vamos a divertirnos. Música Y bueno, todas las mañanas yo me preparo mi agua con limón. A ver, Ares, Ares. Dentro de mi caos, yo intento encontrar mi equilibrio y todas las mañanas me preparo mi agua con limón. A mí, para mí es un poco fuerte. Sí, no te gusta. Bueno, ellos van pegando traguitos. Ares le pega un traguito, Sofí le pega otro traguito. Yo dos o tres. Tú dos o tres. Y a mí la verdad es que me sienta muy bien. Tiene muchos beneficios. Lógicamente, si tienes problemas de estómago, de acidez, pues no te senta bien. Pero si no tienes ningún problema, pues aparte de aportarte vitamina C, que es muy importante para el cuerpo, pues te hidrata y te ayuda y te facilita la digestión. Así que yo me tomo mi agua con limón. Buenos días, ratita. Música 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 ¡Suscríbete! Martini haces esto, Martini haces esto Blac 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 ¿Cómo estás princesa? Y después me tomo mis dos kiwis en ayunas Y así empiezo el día bien cargada de vitamina C A veces me tomo un poquito de hierro para si me noto cansada y eso Después de esto me tomo una perla Porque a mí también me apetece cuidarme Y me tomo una perla de aceite de onagra Mirad, que es buenísimo Mira, que es aceite de onagra De onagra Y me van a regalar un transformer por mi cumple Este va suplementado con vitamina E Y bueno, lo utilizo un poco para hidratarme por dentro Y además... También lo muerdo, así Un poquito Y me pongo aquí Bueno, os estoy haciendo aquí Toda una explicación Me masajeo por aquí Y por aquí Porque yo tengo aquí esto de estar siempre enfadada Tengo aquí la arruga esta Intento hidratarla un poquito Así que ya me quedo con esto Así Por las mañanas Divina Así que yo me la tomo todas las mañanas Y hago el truqui Ay, ya ves, por favor Hago el truqui del contorno de ojos Y entre el kefir y el aceite de onagra Voy toda antioxidada Si no habéis visto el vídeo del kefir Os lo dejo por aquí Que la verdad que está siendo todo un descubrimiento Ahora que ya tengo mi agua con limón Mi fruta Mi aceite de onagra en el cuerpo Y ya tengo las camas hechas Una lavadora puesta Y aunque todavía me queda muchísimo trabajo Porque parece que pasa un tsunami por aquí cada mañana Ahora sí que sí Vamos con la segunda parte Del desayuno El sed Ahora me ha dicho que quiero nada Que cumple Pleuré esto porque ha dicho que cumple Este Cuando la rosa es en sana Papá Papará Papá Yo he del sed Papá 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 ¡Gracias! 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 Candil, candileja, quinquet. Este es el que yo tengo en casa. Es muy antiguo, no lo utilizamos, lo tenemos de decoración. pero seguro que conocéis este tipo de lámparas antiguas que se utilizaban para alumbrar aquí se ponía el aceite, la parafina o la grasa, antiguamente se ponía grasa y se colgaba y así alumbraba una estancia pero nosotros hoy vamos a preparar nuestro candil moderno reutilizando botes que tengamos en casa yo voy a utilizar este porque me gusta mucho la forma que tiene así que vamos a preparar nuestro candil, nuestra vela infinita ya tengo todos los ingredientes, como os he dicho vamos a reutilizar un bote el que más os guste también pueden ser vasos yo por ejemplo tengo algunos de estos de Danone con este le voy a quitar la tapa luego también he encontrado decoraciones de mis niños tengo aquí un montón de tesoros así que voy a elegir por ejemplo mirar esta que bonita voy a elegir unas piedras ya tengo mis piedras también necesitaremos agua y aceite de girasol que se vende caro pero bueno no vamos a dejar de hacer nuestras manualidades y nuestras cosas que nos gustan porque si no que es la vida a ver si bajan los precios ya que nos tienen ahogados también necesitaremos el culo de una botella y ahora lo cortaremos necesitaremos colorante que yo he elegido este colorante azul una hoja de papel que sea un poquito duro de estos absorbentes hacéis un agujero yo he utilizado las tijeras y un mechero es un poco laborioso pero bueno, no os queméis rellenáis de agua hasta la mitad añadiremos ahora una gotita de colorante y rellenaremos el resto con nuestro aceite ahora con un papel vamos a hacer un rollito finito tenéis que tener en cuenta que en esta parte que es la que va a ir abajo se quede más larga pero sin llegar a tocar el agua ahora mojaremos mojaremos la puntita con el aceite podéis añadir si queréis algún aroma yo voy a poner una esencia de limón vamos a encenderla vamos a encenderla y aquí tenéis nuestra tela infinita y para despedirnos vamos con el comentario tirsiano de la semana que se lo vamos a dar a Blanca Susana que nos dice bellos, bellos, que maravillosa familia y con la hermosa naturaleza combinación perfecta abrazos abrazos, muchos abrazos para ti Blanca es un mensaje muy cortito pero nos ha tocado el corazón así que muchísimas gracias nos encanta leeros a todos gracias por todos vuestros mensajes y para los nuevos suscriptores os cuento que todas las semanas elegimos un mensaje del último blog que subimos y ese mensaje es el comentario tirsiano de la semana que de todos los mensajes aunque muchas veces es difícil es el que más nos ha llegado más nos ha gustado así que escríbenos cuéntanos que a nosotros nos encanta leerte familia nos vemos la próxima semana con más casona de tirso con más aventuras con más naturaleza con más consejos y con más curiosidades nos vemos el próximo viernes mil besos de colores mil besos de colores